El Liceo Las Esperanzas fue la sede del cuarto certamen de innovaciones educativas de inglés de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón. Estuvieron presentes docentes de inglés del Colegio Técnico Profesional, Ambientalista y Zayar de Tanarias de Pedregoso, y los Liceos Sinaí, Canán, Platanillo, Ubita y las mismas esperanzas. Este año hemos añadido a docentes de algunas materias que cada uno de los Liceos seleccionó, por ejemplo, hay experiencias innovadoras en español, experiencias innovadoras en matemáticas, experiencias innovadoras también en el área recuaria, por ejemplo, en el CTP Aire, que es para una experiencia en el campo ambiental. Y así en cada uno de los Liceos seleccionó la materia. La finalidad fundamental es que los docentes compartan sus proyectos innovadores con el fin de que los estudiantes destinatarios puedan salir beneficiados con ideas que hagan más vivenciar, más enriquecedoras las lecciones que ellos sepan. El asesor de inglés, Iván Mora, indicó que con ese certamen los docentes muestran sus innovaciones en la enseñanza. Lo que es Tengo Aprender, fortalecido en los proyectos de innovación educativa, genera este tipo de actividades. Este certamen de innovación a nivel regional nos lleva a tener presentaciones en proyectos tanto de inglés como de otras materias básicas. Y las expectativas que estamos teniendo para el 2019 es realizar un certamen donde no solamente sean las materias básicas que se están integrando, sino también que existe la posibilidad de que docentes de materias complementarias puedan presentar sus innovaciones. Con estos procesos se muestran cómo los profesores usan las herramientas tecnológicas para que los estudiantes aprendan de una mejor manera. Utilicen las herramientas tecnológicas como ayuda para el aprendizaje de nuestros estudiantes, tanto en inglés como en otras asignaturas, tales como matemáticas, estudios sociales, ciencias, lo que podríamos decir las materias básicas. Cada uno de los colegios de los seis colegios participantes en este encuentro regional de colegios de innovación tecnológica trabajan durante todo el curso lectivo en ofrecerle a los estudiantes nuevas estrategias de aprendizaje o nuevas experiencias de aprendizaje. Ya me ha parecido una actividad muy enriquecedora. Me parece que cada colegio que tiene la modalidad de innovación educativa ha tenido la oportunidad de exponer algunas de las experiencias educativas que han realizado en el transcurso de este curso lectivo 2018. Ahora, tenemos grandes expectativas de que esto continúe. El próximo año la actividad será en el Liceo de Uvita, ya que la intención es que se lleve a cabo en cada uno de los colegios de innovación educativa del Cantón de Pérez Celedón. ¡Gracias! ¡Gracias!